Hola, les saluda nuevamente la Miss Daniela desde acá, desde mi casa, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, que obviamente esté en su casa. Gracias a Dios, esta última semana hemos tenido algunos días soleados, así que eso nos ayuda a subir un poquito el ánimo. Bien, en esta oportunidad me corresponde explicarle la guía número 13, y en este caso la guía número 13 corresponde a una evaluación formativa, es decir, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido desde la guía número 8 hasta la guía número 2. Bien, continuamos trabajando con la misma metodología de guía integrada, y no olviden que en este caso se contempla la asignatura de lengua castellana y comunicación, inglés y ciencias naturales. No olviden, antes de comenzar con el desarrollo de su guía, completar con los datos que se le solicitan en esta lección. No olviden que en el caso de manifestar alguna duda, puede contactarnos mediante correo electrónico, si tiene dudas en la asignatura de ciencias, le escribe a la profesora Cati Díaz o a la profesora Claudia Lagos, en la parte de inglés puede escribirme a mí o bien a la profesora Anita, y si tiene dudas con lenguaje, a la profesora Nicole Banda o bien al profesor Christian Abad. El objetivo de esta guía es leer comprensivamente el texto presentado, extrayendo información explícita e implícita, y analizar el problema de la conducta humana en la biodiversidad y equilibrio del ecosistema, conservación y deterioro del medio ambiente. Instrucciones generales para esta guía, lee atentamente los contenidos que se plantean, y luego desarrolle los ejercicios que se proponen para cada una de las asignaturas. No olvide que al terminar el desarrollo de esta guía, debe enviarla al correo de UTP. Bien. Comenzamos entonces con la asignatura de ciencias naturales, como es de costumbre, y en este caso acá se nos presenta una imagen donde se nos entregan los tipos de biodiversidad. Posteriormente al ladito tenemos un texto donde se explica el concepto de biodiversidad o diversidad biológica, y también ahí se menciona la diversidad genética, la diversidad de especies y diversidad de ecosistemas, donde se explica a qué corresponde cada una de ellas. Posteriormente, tenemos el ítem número 1, donde dice observa las siguientes imágenes e indica en el cuadro de respuestas ¿A qué diversidad corresponden? Bien. Tenemos acá ocho imágenes y usted entonces en esta parte de la guía va a identificar a qué tipo de diversidad corresponde cada una de estas. No se olvide que la diversidad que existe, los tipos de diversidad se explican en esta sección. Bien. Entonces usted no olvide que aquí debe entregar sus respuestas clasificando cada una de las especies que se nos presentan ahí. Bien. Posteriormente, ítem número 2 dice lee atentamente cada enunciado y encierre la alternativa correcta. Bien. Desde la número 1 hasta la número 13 tenemos preguntas. Para poder responder estas preguntas, entonces debemos seleccionar cuál de estas es la correcta y encerramos en un círculo entonces la letra que consideremos correcta. Y en este caso completamos entonces también esta oración seleccionando cuál es la alternativa correcta. Bien. Con esto terminamos la asignatura de ciencias naturales y continuamos con la asignatura de lenguaje. En este caso, ítem número 1 dice comprensión de lectora de textos de guías integradas desde la número 8 hasta la número 12. Dice lee atentamente cada una de las preguntas y responde según corresponda. Este ítem pertenece al proyecto de comprensión lectora. Bien. Tenemos ahí algunas preguntas, entonces usted debe responder cada una de estas y las respuestas para estas preguntas recuerde que se encuentran en los textos que se han trabajado desde la guía número 8 hasta la guía número 12. Bien. Posteriormente, ítem número 2 dice completar. Escribe en el recuadro cinco ejemplos de cómo reducir, reutilizar y reciclar en el lugar donde tú vives. Ya sea una villa, ya sea una población, un condominio. Usted entonces va a escribir cinco ejemplos de cómo podemos reducir, reutilizar, reciclar en la comunidad en la cual nosotros vivimos. Bien. Ítem número 3, vocabulario. Dice, escribe al lado de cada definición el número del término al que corresponde. Tenemos aquí, vamos a avanzar, tenemos ocho términos y en la siguiente columna tenemos, perdón, tenemos nueve términos que acá tenemos nueve definiciones. Usted va a leer el término y la definición y luego los va a relacionar y en esta parte que se entrega acá va a colocar el número entonces del término según corresponde. Terminamos con la asignatura de lenguaje y comenzamos con la asignatura de inglés. Y dice acá, poniendo en práctica lo aprendido en las guías anteriores, desarrolla cada uno de los ítems a continuación. Tenemos en esta sección acá una sopa de letras. Dice, busca ocho palabras aprendidas aprendidas en las guías anteriores. Luego escríbelas y escribe su significado en español. Tenemos la primera ya como ejemplo, donde tenemos acá la palabra seleccionada, heritage. La escribimos en esta sección y luego escribimos el significado en español, que en este caso corresponde a patrimonio. Bien, entonces no olvide, en este caso ya tenemos la primera, por lo tanto usted va a buscar las siete palabras que restan. No olviden que estos conceptos los aprendimos y los trabajamos desde la guía número 8 hasta la guía número 12. Posteriormente, ítem número 2 dice, selecciona la opción correcta para cada una de las preguntas. Tenemos en este caso ocho preguntas y tenemos abajito las respuestas designadas con alternativas que corresponde a la letra A, B, C y D. Solamente una de estas es correcta y usted entonces va a encerrar en un círculo la que usted considere correcta. Recuerde que todo esto que aparece acá son contenidos que hemos trabajado durante la guía 8 en adelante. Y por último, dice el ítem número 3, clasifica las siguientes acciones en la columna correcta. Tenemos acá 10 acciones y usted las va a ir clasificando si corresponde a reutilizar, si corresponde a reciclar o bien si la acción corresponde a reducir. Recuerde que todo esto lo hemos estado trabajando. En particular, esta sección la trabajamos en la guía 11 y 12. Bien, en este caso no se entrega el solucionario del ítem 1 de ninguna de las asignaturas, ya que como es una evaluación formativa, deben ustedes poner en práctica lo aprendido. Así que en cada una de las asignaturas, como les mencioné anteriormente, las respuestas las pueden encontrar desde la guía número 8 hasta la guía número 12. Y de esta forma, terminamos con la explicación de la guía número 13. no olviden contactarse con nosotros en el caso de que tenga alguna duda. Bien, que estén muy bien, les mando un abrazo y cuídense mucho.